Presenta en serie ADENI a niñas y niños pacientes de hospital infantil. Preocupa a CNDH cancelación de subsidios para refugios de mujeres. Alarma aumento de suicidios en Honduras. Pide la ONU reducir tensiones en Venezuela. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. Como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua presentó el show de DENI a niñas, niños, familiares y personal del Hospital Infantil de Especialidades. En coordinación con la Fundación Fernandito Lazal de Quiero Jugar AC, el organismo Derecho Humanista presentó a niñas y niños pacientes de dicho hospital, capítulos en los cuales se explica sobre los principales derechos y responsabilidades de la niñez. Luego de la presentación de los videos, el personal de capacitación interactuó con el público, principalmente con los niños y niñas, con quienes de manera lúdica intercambiaron preguntas y respuestas sobre los temas expuestos, entregándoles algunos premios. Con la cancelación de subsidios para la operación de refugios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos externa su preocupación por los riesgos de violencia y violaciones a derechos humanos de mujeres, sus hijas e hijos, y llama al gobierno federal a tomar previsiones y a reconsiderar esa medida. El organismo considera que la suspensión de la convocatoria vulnera a las víctimas, arrastrándolas a un estado de indefensión respecto a la protección de sus derechos fundamentales. Asimismo, exige a las autoridades tomar precauciones para evitar riesgos físicos y psicológicos a los involucrados, reconsiderar la suspensión de dicha convocatoria, y así evitar la exposición de la dignidad e integridad de las víctimas, ofreciendo ayuda y estableciendo refugios y procurando la garantía del acceso a una vida libre de violencia, con la posibilidad de reestructurar su proyecto de vida. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, calificó como muy sensible e impactante el aumento de suicidios en ese país, que de 2010 a 2018 registró 2.750 personas que tomaron la fatal decisión de autoprivarse de la vida, por causas muchas veces desconocidas. Según el Defensor del Pueblo, los reportes de los últimos días expresan un grave problema de salud mental en la población hondureña, además de aspectos sociales y de convivencia, lo que demuestra la necesidad de valorizar la dignidad del ser humano, hacer sensible a la persona de su propia dignidad y del respeto de la dignidad de los demás. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apeló a la calma en Venezuela y exhortó a todos los actores a reducir las tensiones y a hacer todo lo posible para evitar una mayor escalada de la situación. Guterres insistió a evitar la violencia a toda costa y a no utilizar la fuerza letal en ninguna circunstancia. Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los hechos violentos tanto en diversos puntos de las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, como en el interior del país. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias.